Hoy en TELAM te contamos qué es la impresión 3D y cuáles son sus aplicaciones. Preparate porque el futuro ya llegó. La impresión en tres dimensiones es la reproducción de objetos con volumen a partir de plantillas o prototipos diseñados digitalmente. Es decir, que a partir de un archivo digital, algo intangible, se produce la cantidad de veces que queramos un objeto material. Se puede crear desde un tornillo hasta una prótesis médica pasando por todo tipo de objetos cotidianos. Su mayor ventaja es que cualquiera puede tomar el archivo del diseño de código abierto, realizarle las modificaciones que guste de forma digital y con una inversión infinitamente menor a la que implicaría un diseño industrial, imprimir y probar su prototipo. Existen dos tipos de impresoras 3D. Por un lado, las que fabrican objetos tridimensionales mediante la superposición de materiales como ser plásticos o resinas. Es lo que se llama impresión por adición. Los materiales se van uniendo, formando pequeñas capas unas encima de las otras, dando como resultado final el objeto. Por otro lado, existe la impresión por compactación, en la cual se coloca una capa de polvo muy fina que es compactada por la impresora a través de tintas o láser, haciendo que el objeto quede sólido. Si bien la impresión 3D ya era usada en diseño y arquitectura, el verdadero salto fue dado a partir de la impresión de prótesis ortopédicas. En nuestro país, a partir de iniciativas de emprendedores locales, ya se han logrado imprimir manos ortopédicas y existe una comunidad creciente en busca de nuevos desarrollos. A nivel mundial se está experimentando con la impresión de, aunque usted no lo crea, órganos humanos. ¿Viste? Fácil y sencillo. Telan te lo explica en muy pocos pasos. Tres. Tres. Tak. Tres. Tres. Gracias.